suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la primera etapa de la canasta digital social que impactó positivamente a 2.000 mujeres las cuales se le entregó teléfonos celulares con internet subsidiado esta iniciativa es parte del plan bianual de proyectos 2023-2024 y contempla beneficiar a 4.300 mujeres las cuales se le va a entregar un teléfono se le dotará de un programa de alfabetización digital y servicio de internet móvil subsidiado por un periodo de dos años esa iniciativa empezó en barahona y asua y se extenderán a los demás pueblos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias